...y se viene la primera edición del Ferro Rock. Estamos aquí comprando Bruni, Hugo Mengazzini. ¿Cómo les va, chicos? Hola, bien. Pensaba, digo, qué importante esta nota cuando uno presenta la primera edición, porque después pasan los años. Y, ¿te acordás? Y después decimos nosotros con Claudio, ¿te acordás cuando vinieron acá a presentar la primera edición? Mirá cuando pase 20 años. No, cuando sea de... Tenemos que decir 20, 30, que quede. ¿Cuántas van de farándulas ya? Como 60. Y de las primeras, sí, claro. Por eso, porque no puede haber que también la farándula del Ferro. Estamos copando... No, no, Ferro, te digo, está viniendo... ¿Cómo lo viste como jurado antes de arrancar? Muy bien, la verdad que muy bien. Mucho más cómodo el lugar, por lo menos lo que la gente comentó. Y también para, y sobre todo, diría yo, el pase de agrupación a agrupación. No había ningún obstáculo de gente, que siempre la gente trata de ver, y se hacía como ese círculo de gente. Sí, sí, sí. O ese círculo de gente que no se formó en ningún momento, porque justamente no había nadie... No se podía. ...dentro de lo que era el campo de juego, y los chicos podían ir y venir con mucha facilidad. Y creo que los propios pibes también se dieron cuenta de eso y lo agradecieron, porque estuvieron bastante más cómodos que en la calle. Porque aparte también es mucho más espacio para trabajar. El lugar que se planteó el escenario es más ancho que cualquiera de las avenidas que hay en Tandil. Y había otra comodidad, creo. El tema es que va a acabar poner una tribuna, como la de 4.500 personas, pone una tribuna de 7.000, se va a llenar igual. Siempre va a haber gente que quiera verla. Cuanto más grande sea, más gente va a ir a verlo. El estar cómodo se queda a ver, no únicamente a la de su hijo, nieto, sobrino, sino que se queda a ver tres o cuatro, lo cual está muy bien. Bueno, se notó a partir de la quinta secretaria de Carrosa que había gente que ya empezó a rotar un poco más. Pero media hora antes, por lo menos, de empezar el evento ya estaba lleno. Así que eso demuestra que la gente estaba cómoda. Vamos a lo nuestro, que está ligado con el Club Ferro. Y esta primera edición que surge, ¿cómo? ¿Cómo surge? Cuente usted. Bueno, surgió a fines del año pasado una charla que mantuvimos con los chicos del club, de la comisión directiva. Fundamentalmente con el presidente actual, Ignacio Cuesta, para realizar actividades, distintas actividades culturales en el marco de los 100 años del Club Ferrocarril Sud. Recordemos que el 6 de junio, Ferro se vistió, ¿no? Con una gran fiesta de tricolor al cumplir 100 años. El 6 de junio el club nació, ¿no? De 1919. Y en el transcurso del año llevamos adelante, bueno, la asamblea del barrio de la estación, juntamente con el club, que en estos momentos estamos muy conectados, un safari fotográfico y caminata cultural en el barrio que contó con la presencia de mucha gente y gente que no se había acercado al club. Esa es la intención de estos muchachos que se ponen el overall como los pioneros. ¿Alguna vez te lo comenté, Claudio? Claro, hemos charlado, claro. Y eso contagia, y eso contagia. Un trabajo de extensión que se intenta hacer en el plano sociocultural, como la caminata cultural y el safari fotográfico, y el Ferroc, ¿no? Que tiene un título magnífico. Yo dije Ferro-Roc. Cuando... Ya con el correo de las ediciones lo vas a apretar. Va a salir, va a salir. Cuando se planteó esta denominación, dijimos, vayamos para adelante. Ferro cuenta con un playón polideportivo muy interesante. Y en ese lugar, precisamente, que está situado en Colón, 1469, se va a llevar adelante este encuentro que tiene distintas características, ocho bandas, y que va a ser un evento totalmente gratuito, ¿no? Qué bueno. Brando, bueno, como hombre del rock, del espectáculo, ¿cómo viene esto? Viene, la verdad, que muy bien. Las bandas que se han convocado, todas las bandas acá de Tandil son buenas bandas, vamos a nombrarla, Hipocampo, Falucho de Cavendish, Vale 4, estoy mirando el machete, por supuesto. Vale, no hay problema. Caramés Lunática, Salvatores, Amater y Moretons, además de la participación de DJ, que va a estar Ramsés, Black Joins y Ferrocito, tres importantes DJs de... ¿Quién está sonando hoy? Este es otro tema, pero este es otro tema aparte, que hicimos con el ser Juan Pizarro, que quieren gobernar el otro día. Muy bien. Que no está Juan Pizarro acá, porque no está viviendo en Tandil, pero ahora también soy compositores, así que hablamos otro día. Así que también componés. ¡Bien, bravo! Mirá, juegue. Viejo. Ahora hablemos de esta, después de la letra de una canción. ¿Se acuerdan cuando era columnista de espectáculo? Claro, ¿no? Claro. Y juntos viajamos a un martín. Hemos viajado a un martín. Hemos viajado a un martín. Tienes razón. Hemos hecho muchas cosas. Hace 12 años, porque yo estaba embarazada de González. 13 años. Usted siempre ganando y yo siempre perdiendo. No importa, no importa, pero fuimos. ¿Vale destacar del evento? Sí, por favor. A las 11 de la mañana se van a abrir las puertas, que va a haber también food trucks, va a haber feria con un montón de artesanos del barrio y también de otra parte de la ciudad de Tandil. Kiosco visual, que muchos me preguntan qué es. ¿Qué es un kiosco visual? ¿Un kiosco solo para verlo o no? No, tiene que ver con los tatuajes, con los peels, sin va a haber ilustración, va a haber un montón de cuestiones que tienen que ver con lo visual. Bien. Un montón de cuestiones, eso arranca a las 11 de la mañana para ir a comer algo, pasear, y a partir de las 2, 3 de la tarde van a empezar a tocar las bandas y se estima terminar tipo un segundo y pico de la noche. Perfecto. Así que da para largo. Todo el día. Todo el día, para ir en cualquier momento. Qué lindo. Podés ver una banda, dos, quedarte todo el día y siempre van a estar los food trucks ahí para poder comer algo y la feria, por supuesto, para pasear y como bien dijo Hugo, con entrada libre y gratuita, que nos parece que eso es muy importante remarcarlo porque es un evento bastante grande. Sí, es groso. Y hacerlo con... Sonidos, luces, todo. Y hacerlo con entrada gratuita, la verdad que hubo que remar varias cuestiones y se logró. Así que este sábado va a ser así una fiesta y como decíamos, esperemos el primero de... De muchos. Bueno, pero los de ferro que son de empujar ahí van a hacer que esto siga. Con un excelente sonido esto hay que decir. A ver. El señor Mariano Capelluti va a estar ahí. Oh, garantía. Garantía, garantía. Garantía de dos cosas, de que el sonido va a ser muy bueno y de que va a tener cortitos a las bandas, de que no se extiendan, de que todo sea a tiempo y a puntual. Sí, él empieza. Él es un tipo que maneja muy bien. Es el mejor que lo maneja acá en Tandil sin lugar a dos. Hay otros que también son buenos, pero él ya se ganó un lugar como el sonidista del rock tandilense sin lugar. Bueno, recordamos entonces, sábado, ¿a partir de qué hora? A las 11 de las puertas, tipo 3 de la tarde arrancará las bandas, antes para la feria como decíamos en el futuro. Correcto. No vayan a la cancha, al playón de la avenida Colón. 1469, ahí al lado de la sede social. ¿Hay que llevar sillita, algo, o cómo es? Si quiere llevarse, va a estar para pasear el asunto. Ah, bien. Así que va a estar para... Sí, para hacer pogo, yo diría. Si quiere hacer pogo, también puede hacer lo que quiera. Igual va a ser un evento muy familiar. Más allá de lo que quiero, tiene un contexto muy familiar, tiene muy del club. Bueno, el club es eso. Sí, sí, además agregar que vamos a poner discos de vinilo, con discos de vinilo. Y va a haber de todo. Y va a haber, bueno, rock and roll de los 70 y 80 que muchas veces no te pasan. Mucha música no te pasa. ¿Vas a estar pinchando discos ahí, Hugo? Un poco, un poco. Ah, mirá. Un poco. Mirá, mirá. Y... No lo quería decir. Y seguimos. Seguimos en movimiento porque esto, viste, tiene que ver con la reconstrucción de la identidad de Ferro. Trasciende el barrio, trasciende la zona y llegamos a todos los rincones con esta denominación. Ferro. Hay que decir que cuando anunciamos el evento ya teníamos las bandas que la verdad que hay que agradecerle muchísimo. La cantidad de bandas que se pueden tocar. La próxima. Más de 20. Ya dijimos para la próxima. La próxima. Sí, sí, un montón. Chicos, muchas gracias. Dice Fabio Alonso. Uy, un déjà vu en la ciudad. Volvió brando. Sí, volvió. Falta que venga Fabio. Que venga Fabio también. Falta Fabio. Nomás estamos todos. Estamos todos. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias a los chicos que están pasando el tema. Ahí está. Después, un preparo de extensión que hemos compuesto. Hubo Mengacín y Brando Bruni charlando con nosotros.